¿Dónde vas? Porque si te pierdes yo te iré a buscar Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía ¿Dónde cae la miedo a copos y el agua serena y fría? ¿Dónde crece una montaña de recuerdos sobre otros que por suerte ya no están? Mantillendo vuestra risa y mi tristeza, confundiendo con amor la soledad Con tener la puta rabia en la pizarra, con el odio que me tienes que tragar Cuando aquella profesora a ti te aparta y luego manda a los matones a jugar ¿Algún día pensaste la opería? ¿A dónde fue esa mierda y dónde está? Ni siquiera sabes de dónde venía, ¿cómo coño vas a ver a dónde vas? Dime, ramo verde, dime dónde vas Porque si te pierdes yo te iré a buscar Algún día dije yo que olvidarte era mi muerte Y ahora ya me da lo mismo olvidarte que quererte Y aunque pienses que no hay fin en este invierno, que el deshielo nunca acaba de llegar Búscame al lado del mediodía, vas a ver cómo al final llega al final La jodida maravilla que es la vida Te da ver que tú no tienes que cambiar Porque amar es el verbo de los valientes y en el odio se va a ir a los demás Ahora yo quiero decírselo a la cara Aquel que nunca quiso empatizar Aquellos que miraron pa' otro lado Y aquel que no dejaron ser ni estar Dime, ramo verde, dime dónde vas Porque si te pierdes yo te iré a buscar Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía Donde cae la nieve a todos Y el agua serena y fría Y algún día dije yo Que olvidarte era mi muerte Y ahora ya me da lo mismo Olvidarte y quererte Muchas gracias Ay, ay Bueno, pues ahora vamos a sacar un tema